Buenas, un saludo a todos, mi nombre es Alex y bueno, hoy les traigo el resultado del seguidor de luz, digamos, sin ningún tipo de control, más que el propio control de posición del servo y que bueno, esto se puede mejorar muchísimo, pero básicamente es una prueba rápida para que se entienda cuál es la dinámica de cómo funciona esto y para que se entienda cómo hacer el programa en el Arduino. Quizás más adelante, cuando tenga de nuevo los servos, porque ahora me voy y no sé cuándo volveré y no tendré estos servos, así que cuando tenga de nuevo los servos quizás haga cosas más interesantes que les interesarán más y además intentaré hacer un control un poco más elaborado del seguidor de luz, pero bueno, lo importante es que funcione, ahora mismo está mirando para la ventana, si yo tapo la mano de abajo, por abajo, intenta subir, si tapo arriba, intenta bajar. Entonces, como pueden ver ahora mismo lo tengo al mínimo de velocidad y además sigue la luz, si yo por ejemplo le pongo un LED, no sé si va a funcionar así, bueno, funciona con la cámara, pero voy a intentar bajar la presión para que sea perfectamente como lo sigue. Si bajo, sigue y baja. Y ahora mismo tiene poca velocidad. Ya puedo subirle ahora la velocidad, ¿vale? Voy a programarlo de nuevo en este caso. Bueno, en realidad lo que estoy cambiando es el retardo que tarda él en tomar las muestras y hacer la comparación y mover los servos. Antes tenía 15 milisegundos, ¿vale? Esos son los parámetros con los que hay que jugar. Exos y el Threshold o digamos el límite que queremos que tenga en cuenta. Ha empezado a la izquierda porque va a la posición cero. Y, un momento que tengo que abrir esto. Voy a parar otra vez. ¿Vale? Y como pueden ver ahora, sigue la luz y hace esas oscilaciones que serán mayores dependiendo de la velocidad que le pongamos. Mientras más rápido querramos que vaya, pues más oscilaciones va a tener y hay que jugar con el 3FOL y la resistencia. En este caso estoy usando resistencias de 47K. Cambio las de 10K porque lo que nos interesa es que el valor que lean los fotodiodos sean entre 0 y 500, es decir, que está en la mitad del conversor. ¿Vale? A la mitad de 1024 que sería a partir de 500 más o menos. Ya después alejamos o acercamos más la luz si queremos que nuestro seguidor pues reciba más o menos luz. ¿Vale? Si lo bajo funciona. Y ahora lo voy a poner lo más rápido posible. De hecho si lo tapo, como pueden ver, él intenta buscar la luz. Y ahora voy a probar la máxima velocidad. Bueno, la máxima. Lo que yo he visto que es máxima sin tener que decir, bueno, sin que se vaya exageradamente, digamos, de posición. y van a ser un delay de 5 milisegundos en este caso. ¿Vale? Voy a abrir esto. Muy bien. A ver si se abre. Vale. Y ahora, como pueden ver, es mucho más rápido, pero también oscila más. Igual sigue la posición, pero como pueden ver, puedo oscilar. Arriba, abajo, izquierda, derecha y todas las vueltas que yo quiera que haga. Si lo tapo, él intentará buscar la luz siempre. Si tapo con el dedo. ¿Vale? Y bueno, ahora les voy a mostrar aquí el programa, el PC. Básicamente está en todo momento. Se me ha caído una pelota de golpe. Bueno, la dejamos. En todo momento muestra las posiciones en la que está. Casi que no se lee, pero porque lo hace muy rápido. Esto para debugar está muy bien. Es decir, cuando vayamos a probar para saber qué es lo que está haciendo, cuál es mayor, qué sensor es mayor, qué sensor es menor, pues podemos simplemente aumentar el retardo, que ahora mismo lo tengo en 5 milisegundos. Lo ponemos, por ejemplo, en 500, que es medio segundo. ¿Vale? O podemos hacer que lo escriba cada cierto tiempo. Y no en todas las, digamos, en todos los ciclos que pasa por aquí. Bueno, si alguien tiene una duda, que me lo diga. ¿Vale? Y lo puedo ayudar. Pero si se fijan, aquí dice el valor de luz que recibe del sensor derecho, del izquierdo y del de abajo. Y la posición de los servos, en todo caso. Si yo ahora la alumbro, ahora tarda en responder, pero la posición que muestra en la pantalla, pues va cambiando. Y como podemos ver en el servo, el servo se va moviendo muy, muy lentamente. El servo se mueve muy lentamente porque está intentando buscar la posición. Si se fijan, yo lo subo y él poco a poco va hacia arriba. Y además está haciendo un movimiento escalonado. Esto se puede cambiar a que se mueva primero toda la derecha que necesita, o a la izquierda, y luego arriba y abajo. Es decir, que haga un movimiento de 90 grados, o que se mueva así, de manera un poco, digamos, escalonada, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Con ángulos ya de, por ejemplo, de 45. En realidad se está moviendo ahora mismo en ángulos de 45. Esto se podría cambiar todo. Pero digamos, esta es la manera más fácil que hacemos que funcione. ¿Vale? Ahora si yo apago la luz, se queda ahí un poco como... no recibe suficiente luz del PC. Y ahora porque está moviéndose muy lento. Pero bueno, ya les digo, con lo que hay que jugar es con el retardo del ciclo. Es decir, para saber cada cuánto se toma una muestra. Y con el threshold y velocidades. Pero bueno, básicamente el retardo es lo que más nos va a afectar y el threshold. Y los valores de resistencia que pongamos. En mi caso ya les digo, 47K, pero dependerá del fototransistor que usemos. Así que nada. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguno, por favor, pásense por el foro. Pásense por el foro, lo siento. Y... Nada. Un saludo y hasta la próxima.